Estructicia boreal, peligrosamente obtusa. Editorial Los Irreverentes. Enseña la biología fundamental que los prokaryotes son los especímenes vivos más elementales y simples por su estructura extremadamente reducida. Son unicelulares y no tienen núcleo definido. Esa es la conclusión a la que han llegado los biólogos que desde finales del siglo XVII empezaron a investigar a los microorganismos. Los científicos evidentemente tendrían que reemplazar su tesis si se concentraran en el estudio del cerebro o la masa que se encuentra dentro de su cráneo, de la congresista colombiana que se presenta con el alias de Susana Boreal. Su filiación petrista salta a los ojos de cualquiera. El año pasado aceptó ser una usuaria permanente de alucinógenos. Como si fuera algo meritorio, dijo que es una fumadora compulsiva de marihuana. Oírla hablar durante no más de tres minutos es el mejor ejercicio empírico para confirmar que la droga mata, pero antes de matar embrutece a quienes la consumen. Es normal que Petro haya visto en esa mujer un elemento útil para su proyecto político. Su coeficiente intelectual escasamente le permite armar un rompecabezas de hasta 20 piezas y depender decididamente al gobierno colombiano. Pare de contar. Esta semana se repirió al modelo educativo colombiano en un debate que sobre la materia se llevó a cabo en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Su disquisición, motivada por lo que ella dice sentir, es una verdad apocalíptica que razonar y argumentar son procesos que le son ajenos. Se concentró en alegar que obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que se esté en un lugar que no quiere estar. O sea, garantizar que un niño vaya al colegio o vaya a la escuela no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mal dado a recoger. Hay muchos niños que no quieren ir a estudiar y se enferman. Y un montonón de cosas, porque son ambientes muchas veces súper hostiles. También. Si alguien agarra un montón de palabras y las une sin orden lógico alguno, muy probablemente logre realizar unas frases mejor estructuradas que las que salieron de la boca de alias Boreal. Ese ser que aparenta hacer parte de la especie humana representa a todos los colombianos en una de sus cámaras legislativas. Algún respetado politólogo del siglo XX alegaba que la democracia representativa tiene brutales vicios. Y utilizaba el ejemplo de la actriz pornográfica Chicholina que fue diputada en Italia. Habrá que reconocer que la tesis de la imperfección se rehabilita por cuenta de la presencia Boreal en uno de los escaños en la Cámara de Representantes.